en la sesión 946 de 18 de julio de 2024, de mi consideración. Recibo un cordial saludo en mi calidad asambleísta de la República, representante de la provincia de Cotopaxi, en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y de conformidad a lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento pedido de cambio del orden del día para la sesión número 946 del Pleno de la Asamblea Nacional, debidamente convocada a realizarse el día jueves 18 de julio de 2024, a fin de que se incorpore en el tratamiento de la sesión como punto del orden del día el proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, señor Daniel Novoa, a declarar en emergencia el sistema de salud pública en la provincia de Cotopaxi, que adjunto a la presente junto con las firmas de respaldo establecidas en la ley. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogado César Arturo Uxha Toakiza, asambleísta. De la lectura al cambio del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta César Arturo Uxha Toakiza, intervención de tres minutos. Le ruego, por favor, gracias. Gracias, señor presidente y colegas asambleístas y con el pueblo ecuatoriano, con todos buenos días. Señor presidente, solicito a su autoría, he hecho llegar a la secretaría, un video para que me ayude proyectando, después de eso, para mi intervención, señor presidente. El video queda dentro de esa intervención. Proceda, señor secretario. Autorizado, presidente. ¿Este hospital de La Taconga tiene permiso de funcionamiento? Actualmente no tiene permiso de funcionamiento con medicamentos de apaga. Sí, como no hay aquí dentro, no nos da aquí. ¿Contramos después? ¿Qué hace falta aquí, por ejemplo? ¿Qué hace falta aquí, por ejemplo? El equipo está paralizado. Todos tienen el mismo problema de la cubierta. Más de un año y medio sin la ecología en la cubierta, porque nadie quería venir a trabajar en los hospitales. La inseguridad ha hecho que muchos profesionales prefieran salir de esta zona, y en toda esa zona hay deficiencia de estos profesionales, por la inseguridad. Siempre hace falta personal, la verdad. Pero si hay el cáncer en el médico, ¿eh? Ahora esperen los tornos, ya cuando están muertos, recién están saliendo los tornos, ya cuando están haciendo traslados. Directamente a noches, nada. No hay medicaciones, no hay nada. Señoras y señores asambleístas, como pueden observar, he visitado los siete cantones de la provincia de Cotopaxi, en la cual los hospitales, centros de salud totalmente destruida. Y aparte de eso, señores asambleístas, no hay médicos especialistas, no hay insumos médicos, medicamentos. Y asimismo, señores asambleístas, falta de personal. Unidad diálisis paralizada, y asimismo no se realiza el pago a los prestadores externos, en la cual varias personas no se puede realizar el diálisis. Por cuanto, señores asambleístas, viendo toda esta realidad en la provincia de Cotopaxi, al mismo tiempo a cada uno de ustedes, que están preocupados, y asimismo en cada una de sus provincias, solicito el apoyo de ustedes para exhortar al gobierno nacional, el gobierno nacional que pueda inyectar más recursos económicos, y asimismo puedan contratar personal especialistas en diferentes áreas, y asimismo pueda repotencializar hospitales de centros de salud en la provincia de Cotopaxi, señores asambleístas. Y asimismo, señores asambleístas. Cierre, por favor, señor asambleístas, que se le acabó el tiempo. Gracias, señor presidente. Con esto solicito, señores asambleístas, que pueda contar con apoyo de cada uno de ustedes. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor secretario. Tome votación del cambio del orden del día presentado, por favor. Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Arturo Uxa. Por favor, señoras y señoras asambleístas, registrar su participación en las curles electrónicas. Y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Me permite informar, señor presidente, que contamos con 116 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día presentado por el asambleísta César Arturo Uxa. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permite informar que contamos con 92 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 24 ascensiones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Arturo Uxa.